Siempre te recordaré Alejandro y su orquesta Sentimiento Siempre yo te recordaré y más nunca te olvidaré Solo te pido que no me olvides y más nunca te faltaré Solo te pido que no me olvides y más nunca te olvidaré De tu boca yo quisiera ese aroma que tú me das Quiero abrazarte, quiero tenerte, porque mía siempre serás Quiero abrazarte, quiero tenerte, porque mía siempre serás Y siempre serás mía ¡Tú vas! Tú que estás en mi mente y yo te haré feliz Y los dos viejuntitos y sentirnos feliz Solo te pido que no me olvides y más nunca te faltaré Solo te pido que no me olvides y más nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré Alejandro y su orquesta ¡Ay! Siempre yo te recordaré y más nunca te olvidaré Solo te pido que no me olvides y más nunca te faltaré Solo te pido que no me olvides y más nunca te faltaré De tu boca yo quisiera ese aroma que tú me das Quiero abrazarte, quiero tenerte, porque mía siempre serás Quiero abrazarte, quiero tenerte, porque mía siempre serás ¡Ay! ¡Sentimiento! ¡Ahora! Tú que estás en mi mente y yo te haré feliz Y los dos viejuntitos y sentirnos feliz Solo te pido que no me olvides y más nunca te olvidaré Solo te pido que no me olvides y más nunca te faltaré ¡Bailando rico! ¡Alejandro! ¡Y su orquesta! ¡Upa! Tú que estás en mi mente y yo te haré feliz Y los dos viejuntitos y sentirnos feliz Solo te pido que no me olvides y más nunca te faltaré Solo te pido que no me olvides y más nunca te olvidaré ¡Ay! ¡Qué rico mambo! ¡Sabrosura! ¡Ya va!